Esta es la imagen de todos los días en las calles de la ciudad. Cada vez los autobuses públicos generan mayor contaminación al ambiente, lo que ha provocado el descontento de los ciudadanos. Sí, sobre todo eso, arranca y todo el humo encima de la gente está lleno. Sí, otras nuevas que tengan un poco más higiene también. Asimismo, los usuarios aseguran que el precio que se paga no es acorde a las condiciones en las que se encuentran los autobuses. Hay camiones con clima que están rotos y aún pagan ocho pesos y hay mucho calor cuando viajamos. No me han tocado con asientos rotos, pero sí que no les sirve el clima. Sí, como estudiantes y como pasajeros igual, molesta. Ya que carecen de higiene y ponen en riesgo al medio ambiente, por lo que esperan una pronta renovación de unidades. Los camiones en terribles condiciones, sucios, en terribles condiciones. Pues sí, la verdad, hay camiones que sí sacan humo y realmente no sé qué ha hecho el sistema de gobierno para prevenir ese tipo de camiones ya obsoletos que prácticamente están contaminando día a día la ciudad. Cansados de las malas condiciones y de la falta de conciencia al cuidado del planeta, usuarios del transporte público exigen mejores condiciones en los autobuses, ya que son su medio de transporte todos los días.